Música 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 Cómo lo esperás Así es Y vos te lo voy a echar también Pego todo El arroz El arroz Después pasa Hay que hacer fuerza Y se va a ir A ver si se come a la jifar ¡Tiene limonada! Yo no se que se me dice Allá adentro está Teniendo limpia colo Chica Beli dice dile a la chicle que la amo Chicle Chicle Se le amo dice Para Jessica Un saludo para cámara Que la aba te regrese dice Anthony Reyes Le manda Un saludo Le manda 10 dólares al avatar Gracias bendiciones Saludos de Feliz Aniversario para la Soda Dice Claudio Le manda 20 dólares Bendiciones hermano Un agua chiquilante gracias Un agua chiquilante Un agua chiquilante Yo hablo pues Como que diciendo Si uno va a agarrar la regaña Amigo yo un saludo a Jessica Y muchas felicidades por su sexto aniversario Dios los bendiga dice Adalberto Manos 5 dólares Vamos a ver si hay más retos por aquí Ok ya no hay retos Así que vamos con los retos De los retos De la familia de Norma Los retos que dejaron La familia de Norma El papá de Norma Por 10 dólares Por 10 dólares De este dinero que tenemos acá Nada más y nada menos Que Nada más y nada menos Que La chica o chico Que Que Ande Puesta O puesto Una Prenda íntima Color roja Cama Cama Niel Prenda íntima Prenda íntima Cama Prenda íntima Prenda íntima Se puede cambiar? La Ale y yo No, no le vale Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Vaya Si Vaya Ella va Ella va enseñando Prenda íntima No De color rojo Se puede Se puede Se puede Se puede Tampoco No Se puede No Si Pero Si es de aquellos churistillos Pero si es de aquellas cosas No Pero es como Es que yo me atrevo Pero después No No Si Se puede Es que es una fruta No un tampoco Cállate Si Se vale No hay mismo Va puesto Puey Cállate Si Si Es una Prenda Porque Va metido ahí Si Es una Prenda Ay Dios Otra cosa Miren Miren Este Ella lo anda Dice Ella lo anda Dice Ella lo anda Yo me lo voy a sacar Miren Entonces se puede cambiar uno Se puede cambiar uno No Así que Lo que viene Que ande puesto Una pantaleta roja Mi madre acaba de ir a tirar una de baño La americana anda una pantaleta roja Gordo La clavis No Morada Otro color Otro color Otro color Verde limón Diga Para Para El que ande Una prenda íntima Color verde limón O flores ¡Cama! No 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 E E Que suavecito Don Johnny Gracias Gracias Ahora no cuentas Otra 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 Qué bonito de sellar a Jessica Participar como si nunca hubiera Se hubiera ido bravo Por tu linda actitud Negrita Gracias Obrador Obrador Otro color Es que esta la casa de esa bicha Ahorita porque anda como el hijo pródigo, perdido en el mundo, pero algún día es de regresar, negrita, vamos a ver. Vaya, por 10 dólares. Por 10 dólares, reto al primero o primera mujer, dice 100 euros para Jessica o Bessy, la que le dé la mordida más grande a una cebolla. La que le dé la mordida más grande, la que le dé la mordida más grande. ¿Está mordida? Vale, ya estuvo una mordida. ¿Cuántas mordidas? Dale, jeca. Vamos, nena. Cuatro. ¿Ves? Es que la mía es más fuerte. La mía es más fuerte que la otra. Mejor mide el pedazo, mía. Esta está más grande el pedazo, ajá. Esta, efectivamente, la que guardaron aquí. ¿Y si voy yo? Por el pedazo, mía. Esta se ve bien empañada. La de la Jessica. Sí, la de la Jessica. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Y ahora el pedazo? Ahora el pedazo. La Jessica. ¡Y si la lleva a la Jessica! Ok. Entonces, ¿de aquí llevan 10 de ganado o nadie? No. ¿Quién? 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 De eso. De eso. De eso, 20. Nadie. Vaya. Por 10 dólares. El primero o la primera chica que se coma un jalapeño. Ay. ¡Usted no, Earthland! No quiere decirme eso. No, hay enteros, solo pedaceados. No, todo es enteroro, uno. Yo vine quedando uno entero. Sí, sí. ¡Se puede así! Pero háganlo completo. Pero... No puede, no sé, algo de vosotros. Solo uno. ¿Do de mis manos? ¿Solo lo de ese, alguien? ¿Solo así? Solo ese. No, hombre, todo es uno solo. Te falta uno nomás. Ahí. Ahí. ¿Le sobra uno? ¿Y para qué van a andar mimiendo? Para decir una vez, comete los otros. Uno, dos, tres. Ya le quitaron el apéndice. Julio no puede comer chile. Y se lo gana Yindo. No, hombre, no puede comer chile. No puede comer chile. Pues es lo que me decía yo, dale, 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 dale. Porque después dije yo, Julio. ¿Y qué no, qué no? Ya le quitaron el apéndice. Son retos, son retos, Julio. Soy guerrero, estoy ya ganando Julio. Usted dijo que no es el que probara con los males de estos. Pues eso no está llamada, va. ¿Quién es para darle que cante a Marte la Antigua? Le mando cinco ovejas a Marroquín. No sé. Marte la Antigua. Entregarte de su vida, llenarte de rosas, cantarte de sus flores. Dale. Los 10 dólares son exclusivamente para un hombre o para una mujer. Y es para el primero o la primera mujer que le traiga una rosa a la negrita Jessica. No, 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 no. Ya me voy para allá, ya me voy. No, no, no la quiero. No, 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 no la quiero. Esta bicha sí ve. Ella quiere que la traiga otra. Eso, eso, Jessica. No, 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 no. No, 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 no. Ella no la va a recibir. Ella no la recibió. Ella no la quería. Ella no la quiere. No, no la quiero, le dice. Y se chivió. ¿Y por qué? Yo, porque no quería. Porque no la quería. No la ganó. El pobre pollo todo el sexo. No la ganó. No la ganó. No la ganó. No, no la ganó. Ignorado.co los dejo a todos. ¡Volta a Lesslie! ¡Volta a Lesslie! ¡Volta a Lesslie! Ay, no, dissualleros. ¡A la Frenso! ¡A la Frenso! ¡Yo, señora! ¡Hey! ¡Qué trolleada! ¡Pobre pollo ha sido! Chora. Y pero, pero al final. ¿A quién se le agarró? Apoyo. ¿A pollo? ¿A vos? ¿No dicen que a... como se llama? A chingas el arroz No, a pollo Viene pollo y va rápido a agarrarla y ahí está aquí en plato y llega pollo con arroz y le dice y sale corriendo y pollo le queda como... y qué onda Saludos, felicidades Ok, estas 10 son de pollo y los otros 10 son para el que me diga el nombre de niño ¿De qué? ¿De qué? El nombre... Jonathan Villaraverrillo El que me diga el nombre completo de un ex integrante, Don Barra Víctor Manuel Jorge Ernesto De Barra Víctor Manuel Barrabás Víctor Manuel Escobar Víctor Manuel Escobar Víctor Manuel Escobar ¡Completo! Víctor Manuel Escobar Víctor Manuel Escobar Slaví ¿Por qué no decía Piera? ¿Por qué no decía Piera? ¿Por qué no decía Piera? Que lo reparte con chingo con pollo con pollo ¿Y el del chile de quién era? El del chile era de coco también ¿Y el del chile era de 10? Ah, el del chile era de 10 también de esto Ajá Vaya Entonces aquí son 10 dólares de Jimdo Y sabrán 10 Y sabrán 10 Y los siguientes 10 dólares son para 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 ¿Qué? 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 Yo quiero ir viendo ¿Qué? ¡Jajaja! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para la de la nueve? Ok Los 10 10 dólares que va a compartir con Jimdo son para nada ¿Qué?